La que me pido yo... Siempre está rica, ¿eh? Carlos, llévame a mi casa de Argentina ¿Y hay? Sí, Carlos ¿Por dónde te la pides? Sacame de Perú Yo creo que sí Porfa, Carlos, sacame de Latinoamérica La verdad, la verdad, está rica Sacame, sacame Compré con tu código Por favor, quiero una gimchart Carlos de Gopelka Carlos, por favor, quiero que me llegue una gimchart No llega a Perú No me la dan La tenía detenida en aduana Por favor, Carlos Me cobró la mitad del precio En impuestos aduanales Me endeudé Ni siquiera me llegó Porfa, Carlos No está abierta, ¿no? Cagamos Una de cards ¡Gracias! 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 ¡Gracias!